Familia, y que tengan una rica crema de frijoles rojos de seda estilo mamalicha. En un licuador vamos a poner nuestros frijoles de olla rojos de seda, media cebolla, vamos a ponerle ajo y una ramita de cilantro. Lo vamos a licuar y después en un sartén grande vamos a freírlo con un poquitito de aceite. Lo vamos a revolver. Cuando ya esté caliente le vamos a agregar media bolsa de crema de oriente mamalicha. Lo vamos a revolver y dejar a que se disuelva, se caliente y así de fácil. Simplemente lo vamos a servir con un poquito de queso duro blando molido. Vamos a adornarlo con cilantro, aguacate y lógicamente unas tostadas mamalicha. Y así tenemos nuestra crema de frijoles rojos de seda estilo mamalicha. Síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.